Música Hola a todos, soy DonPJC y esto es un vídeo que creo que puede ser bastante interesante Es una teoría loca, bueno, pensándolo mejor, no creo que sea tan loca Ya me diréis vosotros en los comentarios que opináis al respecto Pero lo dicho, no creo que sea una teoría tan loca Porque creo que podría ser bastante factible por todo lo que os voy a comentar ahora mismo Como veréis en el título, más o menos, pues sí, el God of War yo creo que se retrasa Ha habido un retraso en el God of War Pero Pablo, si sale el día 20 de abril, no hemos visto otro retraso de que salga el 40 Bueno, el 40, sí, claro, como si hubiese 40 días en un mes El 28 de, yo qué sé, de septiembre No, no hemos visto eso, no Es que yo creo que la fecha original no se publicó Sino que lo retrasaron antes de dar la primera fecha No sé si me entendéis Yo creo que la fecha original era el día 22 No solo porque salió así, a simple vista, salió en la Playstation Network y tal Sino, más importante, porque el día 22 de marzo fue cuando salió el primer God of War Allá por el 2005 Es un honor muy bueno Como ya comenté, es la leche, más que nada porque me cago en panini A ver, han pasado ya unos cuantos años Bastantes años Y creo que, teniendo en cuenta que el nuevo título también se llama Como en el primero, ya que es un nuevo comienzo Es, entre comillas, un reinicio Por así decirlo, aunque no es un reinicio Es, como el nombre indica antes, un nuevo comienzo Eh, pues sí, sería muy bonito que saliese el día 22 Y así se vio en la Playstation Store momentáneamente Pero, ¿qué pasa? Ojo al dato Y es que, cuando se confirmó la fecha Porque esa fecha no era oficial Cuando se confirmó, se confirmó que iba a salir el día Con ese espectacular gameplay El día 20 de abril Pero yo sigo diciendo que el 20 de abril no me encaja para nada Así que he dicho, eh, ¿por qué cojones se han retrasado? ¿Por qué lo han retrasado? ¿Es porque el juego no estaba acabado? ¿Y querían retocarlo? ¿O es porque hay algunos títulos importantes en ese mes? Pues yo creo que más bien es esto último que acabo de comentar Y es que, por ejemplo, si observamos en marzo Uno de los primeros títulos del mes es Final Fantasy XV Que sí, que ya salió en Play 4 y en Xbox One hace tiempo Pero, hey, ahora sale en PC y creo que se va a comprar Si alguien se compra un juego en PC Es muy posible que luego se compre un juego de consola A finales de ese mismo mes Puesto que ha pasado bastante tiempo Y además, que, a ver, este, o sea, no todo el mundo tiene consola Así que, bueno, este juego está pensado más O esta fecha vendrá más para, obviamente, ordenador Pero personas que no tengan consolas de sobremesa No sé si me entendéis En fin, que este es un pequeño ejemplo Una pequeña pincelada, no muy real Pero ojo al dato porque ahora sí que sí Nos vamos a poner ya potentes Y es que si pasamos al siguiente título Nos encontramos con el Sea of Death El cual, pues, es exclusivo de Xbox One Y también, por supuesto, al ser exclusivo de Xbox One Ya sabéis que también está en PC Windows 10, por supuesto Y es un juego que va a vender bastante Puesto que es muy, muy, muy esperado Ha habido ya alguna beta cerrada Se ha probado, han dicho que iba bien Y tal Es un juego que tiene muy buena pinta Es muy bonito también Así que, hey, va a vender ¿Y cuándo sale? El día 20 Muy cercano a ese día 22 Que supuestamente iba a salir el nuevo God of War Muy, muy cercano Y por ello, este título Pues podría quitarle ventas a ese God of War Ya sabéis que Cory Barlow Dijo en una entrevista que quería Que su God of War Fuera como a los otros juegos tan potentes de Sony Como un Uncharted Que vendiera muchísimo Y con ello, pues, obviamente Se forrara Ya que lo han trabajado y demás Y yo, ojo Estoy totalmente de acuerdo con ello Pero es que ese pensamiento Lo que hace es todavía más Dar a entender ese retraso que ha habido Ese retraso, como digo Que yo creo que ha habido Porque nunca se ha visto Ya que nunca dieron la fecha oficial Como el día 22 Yo creo que tuvieron bastante calma En anunciarlo Que por cierto ¿Cuándo lo anunciaron? El día 23 De este mes De enero Normalmente suelen ser dos meses antes De la fecha oficial del juego Y mira tú por dónde Además el día 23 De enero Resulta que fue martes Martes Que ya sabes que es un día Característico de la fecha de salida De casi todos los God of War Ya sabes que el 1 El 2 El 3 Salieron los martes Así que Ey, 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 ey Ey, ey Ahí hay cositas interesantes En cuanto a fechas O a lo mejor fue coincidencia Pues no sé yo, ¿eh? Podría ser Pero mira que hay 7 días Que fuese justamente Ese día en concreto Me hace sospechar un poquito Pero bueno Sigamos con más lanzamientos Vamos a ir ya un poquito más rápido Puesto que la idea base Pues ya os ha entrado en la cabeza Así que Vamos con el siguiente título También el día 20 Attack on Titan 2 Otro juego que bueno Ya sabes que la serie Es popularmente conocida Yo he visto La primera La primera temporada Me ha gustado Me ha gustado La primera vez que empecé a verlo No me gustó Y lo corté Porque tampoco Estaba preparado para verlo Y ya luego Cuando tuve tiempo Para verlo y demás Ey Pues me ha gustado No está mal No está mal Tampoco la pongo ahí Increíblemente Pero ey Me ha gustado ¿Venderá? Pues supongo que venderá Un poquito, ¿no? Yo creo que será bastante esperado Para todos aquellos Que son muy fan de este juego Y que Ojo Porque en el E3 Se vieron mecánicas interesantes Si no me equivoco Sale como veis También en Xbox One Switch Y PC Además de Play 4 Así que Ojo Porque este juego Puede robar Obviamente El protagonismo Un poquito A God of War Si saliese Como digo El día 22 De marzo Muy bien Pasamos al siguiente Todavía no Todavía no Pasamos a un juego Ojo Exclusivo De Sony Ojo Porque aquí ya La gente que solamente Tenga Play 4 Tendría que decir Eh Eh ¿Qué exclusivo me compro? No puedo permitirme los dos Porque no puedo O sí Pero ey La gente que no pueda ¿Qué pasa? ¿Me compro el Yakuza 6? Que a ver Es famosísimo también O me compro el nuevo God of War Que a lo mejor Yo no he jugado A los anteriores O lo que sea Porque el Yakuza 6 Eh Por desgracia Para mí Para mí Al menos por mi pensamiento Es mucho más conocido Que el God of War Eh Así que Ey Eh Tendría ventaja ¿No? Al menos Eso da a entender Así que Es muy posible Que por ello Además de los otros títulos Pues El día 22 Se Eh Cambiara Al día 20 de abril Un mes Concretamente Como yo suelo decir Eh Luego tenemos Un juego también muy esperado Que es A Way Out Un juego que Es muy interesante Es muy muy interesante Yo tengo Muchísimas ganas de verlo Y sale el día 23 Un día después de la fecha Que yo digo Que saldría el God of War Eh Saldrá también en PC En Xbox One Y obviamente en Play 4 Así que Ojo al dato Porque además también aquí podéis ver En la página esta Cuánta gente lo sigue ¿No? Eh A ver Hay 2 mil millones de páginas Así que No todo el mundo le da a seguir Porque yo a lo mejor estoy siguiendo Diversos juegos Y no le doy aquí a seguir Porque no me interesa Pero hay mucha gente que sí Que Que lo hace ¿No? Así que Ojo porque tenemos Como veis Eh Algunos números ¿No? Eh Interesantes al menos Fijaos Sea of Thief Eh Pero bueno Y el Final Fantasy No sé si estará mucho No No está mucho Pero bueno Cambiamos Y pasamos de Away Out A O Out A Ninokuni 2 Un juego que como veis Sí que está bastante Seguidito En esta página Y supongo que en otras también Se espera con bastante ansias Y sale en Play 4 También sale en PC Y Ojo al dato Porque lo mismo Le quitaría perfectamente El puesto A un nuevo God of War Si alguien no pudiera Permitirse Comprar ambos juegos Así que ojo Al dato Muy bien Pasamos Al último Y más importante Para mi gusto De todos Y es que ¿Eh? Placa Aquí está abajo la página Placa Far Cry 5 Sí Un juego que es súper Súper esperado Yo la verdad es que ya no tengo Tanta ansia Para el Far Cry 5 La verdad es que no me moló Mucho lo que vi Eh No está mal Pero no me No sé No me entusiasma El 4 me ha gustado mucho El 3 me encantó A ver Espero que el 5 Me guste también un montón Pero no sé No lo espero con ansias No sé si me entendéis El que espero Soberviamente Es el nuevo God of War Que ya sabéis que lo subo En el canal Así que si alguien no está suscrito Todavía No sé Qué está haciendo con su vida Suscríbete ¿Vale? O sea Si no estás suscrito Suscríbete Porque de verdad Puedes ver ya mis otros vídeos De God of War Que tengo la saga completa De verdad La saga completa ¿Y el juego de móvil También lo tiene subido? Sí También lo tengo subido Y el cómic del God of War Que no sabías que había un cómic Sí Lo hay Y lo tengo subido De una forma bastante épica Nunca vista en YouTube Pero bueno Dejo de hacer promo ¿No? En fin Si te interesa Date una vuelta por mi canal Y ya está En fin Tenemos todos estos juegos El Far Cry 5 Que sale el día 27 ¿Vale? Sí Sale un poquito después ¿No? Casi una semana después Del día 22 Ese ficticio Como yo digo Del nuevo God of War Aún así Muchísima gente Reservaría este juego Ya hay muchas reservas De este juego Y la gente Reservaría Y diría Uy Quiero reservar un juego ¿Cuál reservo? ¿El God of War O el Far Cry 5? Pues el Far Cry Va a quitar bastante Así que es lo único Que digo Muy bien Pues por todos estos motivos Veo súper lógico Pues que El God of War Se retrasará A abril Más que nada Porque Cory Barlow Quiere vender bien Y pongo un ejemplo Pongo un ejemplo Dos ¿Qué cojones? Ya que pongo uno Pongo otro Voy a poner dos ejemplos Uno es Bethesda Con la salida de Evil Within 2 No sé si fue en octubre O en septiembre En noviembre De 2017 Que salió junto Ojo Porque ese mismo También me parece que salió O al menos muy pegada a la fecha También salió Otro juego suyo Que es el El del Marine Este No el No me acuerdo ahora mismo Wolfstein ¿Vale? Wolfstein El nuevo Wolfstein Que estaba también muy esperado Al igual que Devil Within 2 Que a ver Ha tenido bastante éxito A mí me está gustando bastante Lo estoy subiendo al canal Poco a poco Y todo el rollo En febrero sobre todo Lo voy a subir Pero bueno Ese no es el caso El caso es que No vendieron tan bien Por estar tan juntos En la fecha de salida Y eso A veces está Haciendo esos grandes juegos La verdad es que Lo entre comillas Arruinó No es que lo arruinara Sino que No le permitió Ganar todo lo que Podría haber generado En ganancias Si hubiese esperado Un poquito más Tiempo Al sacar Esos dos juegos Uno Sacarlo en septiembre Y el otro Pues en noviembre Pero alejaos de fechas Al menos Y también había Otros juegos Bastante cercanos No sé si había Un Call of Duty Y tal Que a ver Entre Call of Duty Y Devil Within A ver Hay muchísima gente Que prefiere Por desgracia Un Call of Duty Así que Bueno Como digo Por desgracia Para mi gusto Para otro Puede ser Eso Una genialidad Pero bueno Ese es el primer Ejemplo El segundo ejemplo Es un juego Que todavía No lo he terminado De subir Que es Dying Light Un juego Muy muy chulo De zombies Y demás Está genial De parkour El cual No se tenía Para nada Esperanzas En ese juego No se esperaba Nada Después de Dead Island Que fue lo que fue Pues no se esperaba Mucho Porque además Los zombies Ya estaban Un poco Aburriendo No se esperaba Mucho Pero cuando Salió Cuando salió En febrero Si no me equivoco De 2015 2016 No sé Cuando fue En 2015 Creo O incluso En 2014 No lo sé No sé La fecha Concretamente Como yo digo Pero Ey Vendió Una barbaridad ¿Por qué? Porque en febrero No había juegos Interesantes Para vender No había nada Lo único que había Era el Ese El Die and Light Y dijeron Oh Pues venga Hoy tengo dinero Quiero comprarme un juego ¿Qué juego me compro este mes? Ah No hay ningún otro Que el Die and Light Pues me lo compro Y por eso vendió un montón Y al vender un montón Pues se dio más a conocer Y más vendió Así que Ojo al dato Y eso es lo que Cory Barlog Quiere con su God of War Sé que me estoy Haciendo un vídeo Un poco largo Pero Vamos con lo último Y he dicho A ver No solo los videojuegos Están También están las películas Las series Y demás Vamos a ver Qué películas Estrenan Pues Por ejemplo En lo que viene siendo En abril En abril Solamente tenemos Dos Fechas Que sería el 20 Que bueno No sé si esta película Es interesante o no Isla de perros Bueno Está aquí Edward Norton Scarlett Johansson No sé En fin No sé si será muy interesante Pero Lo que quiero decir Es que el God of War Realmente ¿Con qué compite? El God of War Que ahora va a salir El 20 de abril ¿Con qué está compitiendo? Pues está compitiendo En cuanto a cine Con esta película Ya que La de los Vengadores Que ganitas Por cierto Sale el día 27 Así que Es una semana Prácticamente Una semana Después Por lo tanto Ya no le No le supone nada Ya habrá vendido Por cierto Se ve que en marzo El 18 de marzo Que está muy cercano A ese 22 de marzo Sale una película Interesante De Bueno De Estados Unidos Con Bruce Willis Que puede ser Importante Así que eso también Podría Incluso Quitarle Algunas ventas Si sumamos También el estreno De Pacific Rim Insurrection El cual Es mucha más Conocida Todavía Y que Bueno Como podéis observar Sale el día 23 de marzo Un día después De ese Ficticio God of War Que saldría el 22 Así que Ojo con eso también Así que El retrasarlo Creo que es una gran idea Por otra parte En cuanto a lanzamientos De abril Que lanzamiento Potente tenemos Si es que veis Que aquí no hay nada No hay nada Fijaos 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 El día 20 Push God of War Push Que que cojones Es esto Push Que que es esto Push 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 Un juego Indie Chorra O lo que sea A ver que igual Puede ser muy bueno Y tal Pero no es un vende Consolas Por así decirlo No es un juego Que se va a vender Super Bien Al menos eso parece Así que Ey God of War Está entre muchísimos juegos Que no Se ven Interesantes O no al menos Al principio Que pueden estar bien Pero no son grandes AAA Ahí potente O no hay tantos Como en el mes De marzo Por lo tanto Yo creo que es una genialidad Ese retraso Además Además De que también Pueden trabajar Un poquito más No solo en la campaña De marketing Sino también En el propio juego Y arreglar cualquier Otra cosilla Que vean un poco Ahí Para retocarla Ya sé que con el God of War 3 Pues no dio tiempo A todo La verdad Siempre falta tiempo Y bueno Pues con este God of War Tienen un mes Antes O sea Un mes más Pueden pulir Un poquito más Algunas cosas Así que Lo veo bastante bien Lo veo increíblemente Bien Lo que ha podido hacer Quien haya sido Con Cory Barlos O cualquier otro Que haya decidido No El God of War No lo vamos a poner El día 22 de marzo Aunque haga honor Al God of War Al primer título Y todo el rollo Que es marzo Que es cuando suelen salir Los juegos de God of War No, no, no No vamos a hacer honor Porque al final Queremos dinero Queremos dinero Para seguir haciendo Más God of War Ahí creo que le están dando Más importancia Al dinero Pero para seguir creando Contenido De calidad Al God of War Quieren que ese God of War Sea un futuro Uncharted 5 ¿Vale? O sea Lo que Uncharted Ha sido para la consola De Sony Quiere hacerlo Con el God of War Quiere ganar Toda esa pasta Que genera Nuestros Ese gran título Que es Uncharted Esa gran saga Que por cierto Tenéis en el canal Completamente subida Yo no digo más nada Que tengo un montón De sagas Assassin's Creed No sé qué historia más Metal Gear También tengo En fin Tengo un montón Ey Pasaros por el canal Suscribiros Para ver God of War Que voy a subir En febrero Una fecha de vídeos Voy a reventar esto En serio Febrero Va a ser una locura Y marzo también Pero va a ser una locura Yo lo dejo ahí Si te quieres suscribir bien Si no No Pero ey Aunque no te suscribas Estate atento al canal Porque en serio O sea Si te gusta God of War O te gustan los videojuegos Creo que te va a gustar mucho Este canal Y si no Pues también puedes irte A mis otros canales Ya sabes que tengo En la descripción Un link Que os llevará A una página Totalmente gratuita Una página sin anuncios Sin nada de molestias Ya sabes que no pongo anuncios Y en esa página Encontraréis toda la información De mis canales De este canal También el horario Todos los vídeos que subo Y qué días Así que ojo Porque yo creo que está De maravilla Ya sabéis Vais a la descripción Pincháis en ese link Y estaréis al tanto De todos mis vídeos En fin Qué opináis vosotros Al respecto De este vídeo Qué opináis Comentadme en los comentarios Valga la redundancia Que me molesta decir siempre eso Y bueno Pues lo dicho Vamos a terminar De ver algunos juegos Por si os interesa Simplemente vamos a repasarlos Así rápidamente Y nada más Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Dejadme vuestra opinión Que siempre leo Y respondo En los comentarios Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!